Amigos del campo, mañana muy tempranito a las 4 y 40 de la mañana los invitamos a que no se pierdan otro capítulo más de nuestro programa. Vamos a hablar de laboratorios de calidad de la leche en el departamento de Nariño, municipio de Pasto, centro de investigación Obonuco que pertenece a AgroSavio.